Tomando lo que Ovilia plantea sobre el odio, presidente, yo creo que es importante cerrar el foco. Porque ciertamente hay una estrategia para sembrar fractura y ruptura en los hogares, en las familias, en las comunidades. De otro modo no se habría producido ese fenómeno tan horrible de las expresiones de violencia, de amenazas, que todavía están presentes. Pero si nos recordamos de la campaña electoral, nosotros tenemos que separar la paja del grano y saber que del lado de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola, y de buena fe gente votó harta de la cola, también hay gente que votó por amor, por amor a los venezolanos que se han ido del país. Y les ofrecieron porque regresen. Vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos que se han ido a otras partes. Entonces hoy no basta con denunciar el odio que existe, también estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio, por una opción distinta a la revolución bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia.